¡Bien! ¡Diablo! ¡Espero! ¡Vamos! 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 ¡Pariquitas de blanco, Lucas! ¡Pariquitas de blanco! ¡Pariquitas de blanco! ¡El trío puntualmente conocido! ¡Aquí va a cambiar el nombre! ¡Aquí va a cambiar el nombre! ¡Aquí va a cambiar el nombre! ¡Que es tu muerte de eso! ¡Bueno, ¿es porqué?! ¡Nunca es o un caso donde vive! ¡SBA! ¡Muchas gracias! ¡Dale ahí, eh! ¡Ahora háblase! ¡Venga ahora va a pagar! ¡Has descamado! ¡No! ¡Hazos por todos! ¡Que hablen padre de fe! ¡No hablen! ¡Que hablen padre de fe! que no sea burro Pedro por favor no vas a decir nada gracias por la temporada gracias a todos y ahora si acaso